Perfecto. Rafael, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Doctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Adelante. Bueno, decíamos, momento difícil porque a la hora de la consulta con un abogado profesional, momento difícil en lo económico, y ustedes son una vía más que interesante para situaciones de problemáticas de este tipo, ¿no? Sí, y es lo que sucede todos los días y es la materia con la que trabajamos con cada vecino y vecina que llega a nuestra sede. Siempre es una situación compleja. Para el vecino, quizás, es una situación muy compleja, pero que a veces la resolución es relativamente sencilla y a veces hay problemas graves que requieren de una instancia que lleva un tiempo, pero es un tiempo complejo. Nosotros, cuando hemos arrancado el 10 de diciembre y viendo los números, las estadísticas de las gestiones anteriores, bueno, ha habido un incremento en la consulta de los vecinos y, bueno, tratamos de dar respuesta. La auditoría, como vos decís, está bien decir Defensoría. Ah, eso se había quedado claro. Está bien decir Defensoría. Técnicamente es una auditoría. La auditoría es un instituto del gobierno de la ciudad que se crea con la carta orgánica allá en el año 1996. Se pone en marcha y es una instancia que se pensó para un contralor de los servicios y la gestión del Estado municipal. Con el correr del tiempo, eso que era muy acotado fue tomando otra dimensión porque además fueron surgiendo en otros espacios Defensorías del Pueblo que abordan un conjunto y un universo de problemas que exceden en mucho a lo que está establecido en la Carta Orgánica Municipal. Pero se fue desarrollando y la auditoría fue tomando para sí estas gestiones, estos trámites porque los vecinos llegaban y entonces había que dar una respuesta. Se fue conformando un equipo de trabajo y se fue generando una expertise en temas vinculados a obras sociales, a servicios financieros. Fue una necesidad, digamos, tuvo una transformación en que prácticamente... A ver, lo que ustedes hacen es defender al más débil. Después vemos si el más débil a la hora de la discusión tiene razón o no. Mirá, hoy más que nunca ese tema es central. Estamos, siempre decimos nosotros, porque además es la onda de la política nacional, la de desregular. Y en la desregulación y la relación entre partes hay muchas asimetrías. Hay una relación de fuerza muy diferente entre quien, por ejemplo, necesita alquilar y alguien que tiene 20 casas para alquilar. La relación no es igual. Y entonces surgen problemas de contrato, modificaciones contractuales que los vecinos, el usuario, el inquilino, por poner este ejemplo, no tiene cómo defenderse. Y allí entra la auditoría. ¿Es un tema específico? No, no es un tema específico. Pero ahí estamos para ayudar. Y tengo que decir que se resuelven muchísimas situaciones. También tengo que decir que hay algunas, no todas, muy pocas, un 5 o 6% de todo lo que entra a la auditoría no logramos un acuerdo. ¿El 95% de los problemas que lleva la gente a la auditoría ustedes logran resolver? Tienen una resolución. Nosotros lo estamos publicando porque queremos darnos una estrategia de visibilización de la actividad que llevamos adelante, que es muy importante y sobre todo es de mucha utilidad para los vecinos. Porque además no hay honorarios que pagar. Ese es el punto. El trámite es gratuito y el universo de 7 temas es importantísimo. No solamente temas que vinculan a los servicios o actividad del municipio, sino los servicios financieros. Hay mucho problema con los servicios financieros. Por ejemplo, con las tarjetas de crédito, con las estafas virtuales. En las semanas pasadas hemos hecho comunicaciones respecto de distintas modalidades de estafas virtuales, vinculado a distintos temas. Pero es un momento complejo donde las estafas virtuales son... Ahí tenemos más o menos bien lo que es el recuento de ustedes. Bueno, esa es una estadística que estamos poniendo mes a mes. Empezamos en el mes de marzo. Eso previo habíamos tenido el informe en el Consejo Deliberante, donde allí hay... Y se da cuenta de todas las actividades que hemos llevado adelante. Asesoramiento social es muy amplio. El 56% sería 56 casos. Desde turnos en ANSES hasta temas vinculados a cuestiones municipales. Pero siempre el eje de eso es una situación social. Una ayuda, una convocatoria a algún programa, las becas Progresar. Entra todo allí. En segundo lugar, aparecen allí las obras sociales, que es un tema también con el tema de la cobertura. Che, el PMO, programa médico obligatorio, debería cubrirme esto, no lo está cubriendo. Bueno. ¿Se puede canalizar con ustedes? Mirá, ya había inconvenientes previo al DNU nacional. Con el DNU en vigencia, los problemas se han aumentado y tenemos muchísimas consultas respecto de aumentos indiscriminados en las cuotas y faltas de coberturas que venían más o menos, pero venían y ahora ya no vienen. Allí entra la auditoría y la defensoría de Villa María, sobre todo porque tenemos convenios firmados con la defensoría del pueblo de la provincia y con la defensoría nacional. Eso nos da un marco de acción en virtud de esos convenios que nos permiten abordar temas de otras jurisdicciones. Obras sociales que tienen sede en Buenos Aires, por ejemplo. Y allí, tengo que decir que es más complejo, Héctor, allí la pelea ahí es más dura, es más larga en el tiempo. Conseguimos resolver muchísimos casos, muchísimos casos, pero como siempre decimos, hay un margen que no podemos, sobre todo porque la auditoría de Villa María o la defensoría del pueblo de Villa María no tiene un efecto sancionatorio, sino que la vía siempre es el diálogo, es la racionalidad en el acuerdo, es la conciliación. Entonces llamamos a las partes cuando es necesario y se da en muchas ocasiones que no hace falta siquiera llegar a la instancia de conciliación. Se resuelve antes con la sola invitación de la auditoría a la audiencia de conciliación. Hay respeto con ustedes claramente. Eso sucede mucho con los servicios financieros. Ah, sí, con los bancos. Hay problemas con los bancos, ¿sí? Sucede muchísimo. En donde ustedes intervienen, llaman, tienen la posibilidad de hablar con el gerente y se canaliza de manera directa. Exactamente. Que el cliente se venga y ya, digamos, se sanja la situación. Las áreas legales... ¿Qué es esto de que ustedes nos borran un peso por esto? Que hay un asesoramiento y un acompañamiento. Alguien va con un problema específico, está planteando lo bancario. Yo recuerdo que en algún momento los tiempos cambian, pero haber hecho nota con otros auditores y donde en primer punto estaban los problemas con la telefónica. Durante mucho tiempo, ¿sí? Problemas con la telefónica que se acentuaban. El tema de las multas regionales también, la fotomulta y demás, algo que se repetía y se repetía. Han cambiado los órdenes, pero deben seguir. Si se fijan, creo que está en segundo lugar en el mes de abril, rentas. Los trámites con rentas. Allí entran multas de las camineras, por ejemplo, descargos. Ayudamos. Es muy gracioso, reunido con la responsable regional de rentas. Yo le decía, bueno, mire, no somos una oficina dependiente de la provincia, ni somos una oficina de renta, pero la mayor cantidad de temas que atendemos en cuanto al número son de rentas. Mirá vos. ¿Sí? Y, bueno, allí logramos hacer, compatibilizar algunas cuestiones. Producto de eso, se volvió a habilitar un personal que no había en la clásica oficina. Yo creí que no había más nadie allí atendiendo. Sí, 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 están atendiendo. Hay que volver, la puerta es cerrada, hay que volver la puerta, pero bueno, se lo atienden. En casos, porque hay un chat, en realidad, se puede comunicar en el virtualismo, pero a veces... Sí, pero viste que a veces eso no llega al total del universo que necesita un asesoramiento y que necesita de la persona para poder explicar. En este último tiempo, y ustedes saben que nosotros hemos encabezado desde hace ya casi dos meses, una iniciativa para que los vecinos de la ciudad hagan el formulario de segmentación energética. Para recibir, en función de los ingresos familiares, los subsidios a la luz y al gas. Si se fijan en el último informe estadístico, eso es lo que más ha llevado gente a la auditoría. ¿Y cómo es? ¿Ustedes lo canalizan? ¿La persona va, le muestran la computadora y entre los dos lo hacemos? En algunos casos, nos sentamos al lado, ingresan porque hay datos personales que poner, entonces nosotros intentamos no tener acceso a eso, pero sí intentamos y le damos una mano con la persona, con el vecino al lado. A veces solo basta la explicación y le decimos que en la página de la auditoría tenés el acceso directo al formulario, le explicamos, son tres partes, datos personales, qué datos tienen que tener a la mano para que lo pueda hacer. Es muy fácil, aprovecho este espacio, Héctor, para insistir en que los vecinos de la ciudad hagan el formulario porque las condiciones han cambiado y hay tres niveles. Nivel 1, que ese no tiene subsidio, es un segmento de las personas o los grupos familiares que perciben altos ingresos. El nivel 2 de la segmentación que es para personas o grupos familiares de bajos ingresos. Y el nivel 3 que es lo que consideraríamos ingresos medios. La situación del país ha cambiado y podrías haber estado en el nivel 1 de altos ingresos y cuando lo volvés a hacer, ya te coloca en un nivel 3 de ingresos medios, con lo cual estás accediendo a una posibilidad de subsidio. El abanico de lo que ustedes dan una mano, porque es eso, es dar una mano, es amplio, es mucho. Por ahí la gente tiene el plurito de decir, che, voy a una oficina pública, a ver cómo me tratan, sobre que ya tengo un problema, si encima caigo con esto, me van a decir que no. Digamos, porque se tiene ese preconcepto. Para tratar, la idea de invitarlo era justamente esto, sacar este preconcepto que la gente se acerque, después si no lo tratan bien, llámenos a nosotros y nosotros le hacemos la consulta, digamos. Parte de hacer visible la actividad de la auditoría es generar estos datos estadísticos, publicar los temas. Ahora vamos a empezar con una campaña de comunicación vinculada a testimonios de vecinos que van y hacen trámites. La verdad tengo que decir que la gente se va muy contenta. Por el trato, sobre todo por el trato, hay una instancia de escucha primera. El vecino necesita exponer el problema que tiene. Su problema es el mayor de los problemas. Y entonces hay un equipo con dos orejas muy grandes y con mucha paciencia para dar ese momento que es necesario y luego pasar al tema administrativo o al tema técnico que corresponda para dar solución. Temas entre vecinos no son muchos. Tenemos una ciudad donde los problemas entre vecinos no son tantos. Tenemos algunos. Vinculaciones comerciales muy informales tenemos también y resolvemos. La verdad que el abanico es muy amplio. Es muy amplio. De lo micro hasta problemas más importantes. Pero es bueno saber que se puede canalizar por ahí, que es gratuito y que cualquiera se puede llegar y puede encontrar por ahí una solución, algo que lo está angustiando y lo está pateando para adelante, diciendo, che, no tengo para pagar un abogado y demás. Bueno, acá se puede canalizar. La última. ¿Te vas a Río Cuarto? Nos ha llegado hoy la invitación del defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto para conformar junto a otras personas el observatorio para las elecciones del próximo 23 de junio. Así que vamos a estar acompañando allí. Ya se lo he confirmado personalmente. Vamos a estar allí siendo parte del observatorio para las elecciones municipales de Río Cuarto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.